Bienvenido, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Adelante, lo vemos, lo escuchamos. Nuevamente, Ceci, con el gusto de estar con todos ustedes aquí listos para el caso del día de hoy, que es un caso muy interesante. Bueno, es con el tema y con el caso, ¿qué le parece? ¿Dónde? Adelante, lo vemos. Lo veo bien, doctor. Excelente, todo muy bien. Y fíjate que cuando nuestros pacientes acuden por primera vez y que son unos pacientitos que vamos a buscar salvar el pie y que buscan con nosotros una nueva oportunidad, pues todo esto tiene un camino, un fin al que creo que todos queremos llegar. Y es el que nos vamos a sanar y es en el que hay una parte donde tenemos que poner un injertito, ¿sí? Voy a mostrar una imagen, Ceci, de un pacientito aquí que tenemos, el cual se le está dando terapia. Y lo que estamos aquí es que este pie, aunque tiene esta coloración, que es una coloración que no va a modificar por su problema circulatorio, pero que donde tenemos esa herida que se ve así de lequecitos, es una herida que ya no está infectada. Es una herida que ya hizo musculito, es una herida que ya hizo carnita y lo único que tenemos que hacer es ponerle como un taponcito, que es lo que viene siendo la piel. Muchas ocasiones la piel tarda mucho o no alcanza a cerrar todo ese espacio, aunque ya no está infectada, aunque ya está muy bien, aunque de su circulación ya mejoró, pues tenemos la necesidad de injertarlo. ¿Qué significa? De su pierna le vamos a retirar superficialmente una piel para poder colocársela ahí y que esa piel no cierre. ¿Qué significa? Que ya quede como si nada hubiera pasado, que viene siendo la última etapa. ¿Qué estamos haciendo aquí? Es preparando este pie para que pueda recibir ese injerto y que no nos lo vaya a rechazar. Entonces, este es el camino final que nos gusta en todos nuestros pacientes porque es señal de que ya se salvó su piel y que básicamente estamos en la última etapa, que es prepararlo para poder recibir su injerto y que a futuro él pueda llevar una vida normal. Ahora, algo que hay que aclarar es que no nomás porque los injertemos es ya sanaste, ya tienes tu piel cerrada y que te vaya bien. No, hay que recordarles que ellos ya deben de tener una continuidad porque ese injertito hay que cuidarlo, ya que es una piel delgadita, solamente nos está sirviendo como tapón, aunque la misma piel va a cerrar. Y lo que debemos evitar es que se vuelva a abrir en otra parte de nuestro cuerpo o en otra zona. Entonces, estos pacientitos ya solamente una vez que están injertados, acuden con nosotros, les dicen para mantenimiento, realmente es para una atención de prevención para que esto no vuelva a ocurrir. Entonces, el caso de hoy es así. Lo que todos queremos llegar es a un pie que ya se salvó, que ya no tiene infección y que prácticamente ya está a un paso de que lo demos de alta. Y eso fue lo de hoy, César. Esto está espectacular. Qué bueno que nos está mostrando de esta manera en cómo trabajan con el doctor George, porque es muy importante. Ya viéndolo con la plática de usted, doctor Jorge, que es interesante para todo nuestro hermoso público. Ahora bien, díganos, ¿qué tenemos para el público de Arriba Corazones? Para el público de Arriba Corazones, el día de hoy, Ceci, es que les vamos a todos aquellos pacientes diabéticos que tengan o que ya estén en la última, no les vamos a cobrar la consulta ni la valoración, que es un examen vascular que le hacemos con un Doppler y un examen que se llama índice brazo-tobillo para ver qué tan dañada está su circulación y ese examen no va a tener el costo nada más que nos digan que nos vieron en Arriba Corazones. Excelente regalo para todas las personas con pie diabético que acudan con el doctor George. El teléfono, doctor, que llamen inmediatamente entonces. Que nos llamen al 33-36-16-57-11. Correcto. Muchas gracias, doctor, cuídese mucho. De contrario, muchas gracias. Felicidades. Que estén muy bien, nos vemos. Gracias, bye. Oye, qué promoción tan buena tenemos por parte del doctor George. Buenísimo. ¿Qué tal, eh? Hay que lo aprovechen, Ceci, que aprovechen la gente. Además, sí, tú que estás en la Asociación Mexicana de Diabetes, muñeco, bueno, pues esto yo creo que es buena. Buenísimo. Buen regalo para todos ellos. Vamos.